Continuando con la explicación de los chicos de esmate de noveno grado, pues mi asistente vamos a explicar la siguiente forma que tiene que ver con el practicar lo aprendido y como pueden ver ahí en su pantalla pues vamos a matar cuantos pájaros de un solo tiro, mi asistente vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 5 pájaros de un solo tiro ¿A qué me refiero eso? Bueno, pues me refiero a que vamos a desarrollar cada uno de esos literales y lo vamos a hacer de un solo video Ahora, vamos a empezar con el literal A según esa forma, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente chicos y chicas Venimos nosotros y lo vamos a hacer de la siguiente manera Como pueden ver ahí en su pantalla, pues lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente Vamos a agregar raíz cuadrada a ambos miembros Vamos a empezar primero con este miembro izquierdo, le agregamos raíz cuadrada, ¿verdad? Y se lo vamos a agregar también al miembro derecho Pero cuando se lo agregamos al nómero hay que poner un signo más y un signo menos Ahora, eliminamos el cuadrado con la raíz y me queda x más 1 es igual a más menos y la raíz cuadrada de 9 es 3 Ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, pues eso significa de que vienen ustedes y van a decir el primer valor de x como Venimos nosotros y este lo vamos a despejar De la siguiente manera, está positivo pasa por signo cambiado Entonces me va a quedar más menos 3 menos 1 Ahora, el primer valor lo vamos a obtener cuando sea positivo Decimos 3 positivo menos 1 Y esto va a ser igual a qué? Ah, 3 menos 1, eso va a ser igual a 2, ¿verdad mi asistente? Y aquí tenemos la primera respuesta de x Ahora, la segunda respuesta de x va a ser cuando sea negativo decimos menos 3 menos 1 Y esto va a ser igual a menos 4 porque signos iguales se suman y se mantiene el signo Por lo tanto, podemos decir nosotros entonces que la respuesta va a ser cuando x sea igual a qué? A 2 o x sea igual a menos 4 Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y nos echamos el mismo piquete Mi asistente, bueno, pues ¿cómo? Agregamos raíz cuadrada a ambos miembros Ese sería el primer piquete que nos vamos a echar, ¿verdad chicos? Por ahí hay algunos chicos que les gusta, mi asistente, cuando nosotros decimos con el mismo piquete, ¿verdad? Ahora, cuando se le agrega el número hay que agregarle signo más y menos No hay que perder de vista eso Ahora, eliminamos el cuadrado con la raíz y me queda menos x más 2 es igual a qué? A más menos y como la raíz cuadrada de 3 no es exacta chicos y chicas Entonces, ¿cómo lo vamos a dejar? Bueno, lo vamos a dejar de esa forma, o sea, raíz cuadrada de 3 Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer chicos y chicas? Bueno, pues venimos nosotros y vamos a echar el siguiente piquete Lo vamos a hacer de la siguiente manera Vamos a pasar la x para el miembro derecho, me queda entonces 2 Y este término lo paso para acá, que sería más menos raíz cuadrada de 3 Igual a qué? A x positivo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? El primer valor de x va a ser cuando? Bueno, el primer valor de x va a ser cuando sea positivo Entonces decimos 2 más raíz cuadrada de 3 Ahí tenemos la primera respuesta O el segundo valor va a ser cuando sea que negativo 2 menos raíz cuadrada de 3 Y aquí tenemos la respuesta del literal B Continuando con la explicación, pues en el literal C Venimos nosotros y nos vamos a echar el siguiente piquete De la siguiente manera, ¿verdad mi asistente? Decimos este menos 2 pasa con signo cambiado Entonces decimos paréntesis x menos 4 Cerramos al cuadrado Es igual a que este tan negativo pasa con signo cambiado, ¿verdad mi asistente? Ahora, ¿cómo hacemos para eliminar el cuadrado? Agregamos raíz cuadrada a ambos miembros Y cuando se lo agregamos al número hay que agregar más menos Eliminamos el cuadrado con la raíz y me queda x menos 4 Es igual a que? A más menos Y nosotros podemos hacer lo siguiente con el 12 Mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Lo vamos a descomponer por su factor de primo Como decía mi abuelito por ahí Mitad 6, mitad 3, tercera 1 O sea que, como el 12 repite dos veces Decimos que 2 al cuadrado por 3 Es lo mismo que decir que 12 Eso significa que vamos a poner raíz cuadrada Y en vez de 12 vamos a poner 2 al cuadrado ¿Por quién? Por 3 ¿Y por qué nos echamos ese piquete? Me dice que este chico te tengo que alapar Bueno, pues ya se van a dar cuenta Porque x menos 4 va a ser igual a que? A más menos Este 2 puede salir de la raíz, ¿verdad? ¿Cómo? Como el exponente es divisible con el índice de la raíz Decimos, 2 entre 2 es a 1 Sale 2 fuera de la raíz con exponente 1 Que no se pone ¿Y qué me queda dentro de la raíz, mi asistente? Me queda lo que es la raíz cuadrada de 3 Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Ahora, teniendo ya eso ¿Qué podemos decir nosotros con nuestro problemita? Bueno, podemos hacer lo siguiente Vamos a despejar x Como este está negativo Pasa con signo cambiado Entonces me queda x va a ser igual a 4 Más menos 2 raíz cuadrada de 3 ¿Qué significa eso? Bueno, pues eso significa que el primer valor de x va a ser Vamos a poner la respuesta x va a ser igual Cuando sea positivo Decimos 4 Más 2 raíz cuadrada de 3 O cuando x sea que es negativo Decimos 4 menos 2 raíz cuadrada de 3 Y de esa forma pues estaríamos nosotros resolviendo lo que es el literal c Ahora, continuando con la explicación Pues venimos nosotros con el siguiente literal Vamos a echar el siguiente piquete Para poder eliminar este cuadrado Vamos a agregar raíz cuadrada a ambos miembros O sea, menos 3 menos x Cerramos al cuadrado Es igual a que Es igual a la raíz cuadrada de 0 Ahora Eliminamos el cuadrado con la raíz Y me queda Menos 3 menos x Igual a que Y la raíz cuadrada de 0 Es 0 ¿Verdad? Me asistente Ahora Sencillito, sencillito Como decía mi abuelito Por ahí Que esto está como Quitarle un dulce A un recién nacido ¿Verdad? Como Este x Vamos a pasar al hombro derecho Y pasaría con signo cambiado Como que está negativo Pasa positivo Entonces me queda Menos 3 Va a ser igual a x positivo Por lo tanto Esta sería la respuesta ¿De quién? De x En el literal D Ahora Y para terminar De explicar ya Lo que es este tema Pues venimos nosotros En el siguiente literal Vamos a decir lo siguiente Decimos Este está positivo Pasa con signo cambiado Tenemos lo que es Paréntesis 5 menos x Cerramos al cuadrado Es igual a Menos 3 ¿Cómo hacemos para eliminar Este cuadrado? Agregamos raíz cuadrada A ambos miembros Y cuando se lo agregamos Siempre hay que agregar El signo más y menos Tenemos lo que es Aquí Eliminamos lo que es El cuadrado con la raíz Y me queda 5 menos x Es igual a Más menos Raíz cuadrada De menos 3 Pero si ustedes Observan En este término Se darán cuenta De que Se trata de una raíz Cuadrada Negativa Eso significa De que Podemos decir nosotros Entonces De que si ustedes Lo hacen en una calculadora Y le sacan la raíz cuadrada De menos 3 Eso le va a dar error ¿Por qué razón? Porque se darán cuenta De que En los números reales No tiene solución Lo que es este problema Por tal razón Mi asistente Entonces vamos a poner Como respuesta Por aquí ¿Verdad? Lo vamos a poner Vamos a decir Que No Tiene Solución Lo que es El literal E Bueno pues si te gustó El video dale like Y compártelo Y si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao